Let's go Siento el dolor de esta infancia ¡Hala por culo! Me he pillado esta que es como la cc del combo Estabas en la hostia cuando vaya que me puche ahí y apuñale a alguien cuando metan las ranked y cogí ahí a fuego amigo En plan, uy, sorry Que el arranque a todo esto saldrán dos semanas después del lanzamiento oficial del juego Y ahí creo que son siete rangos en total ¿Siete o ocho? Creo que siete Venga, aquí tenemos que llegar a ser Challengers, tenemos que ser ahí los mejores ¿Eso es de? Si, si, que Están aquí donde yo Están donde yo Si, las oigo Si, ellas están aquí Ahí ¿Te has matado a todos? He matado a dos, aún hay más No, cabrón, mierda Que rabenida que lo he visto, que Cuidado Cuidado tu cabeza Te pincho, eh prima Te pincho, eh Con todo lo que se menea ¿Para qué? Vale, están aquí Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo a la vista Enemigo a la vista Enemigo a la vista Enemigo a la vista ¿Qué? A la puta pared Qué asco lo de las paredes Estoy muerto Algo así, flamo que tuvieran No, no, no tiene ningún pijo Pero ahora, ahora no hay que LARGA Vale, en larga Están las 6 Enemigo Vienen aquí, eh Está aquí Acabo de matar Lo he matado volando Claro Pero, ¿por qué vienes aquí? Lo he matado volando Claro Pero, ¿por qué vienes aquí? Oh, mira, lo he matado mal No hay que ir No hay que ir A la cabeza ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¡A este no la vi! ¡Tío! ¡Hasta luego! Vale, cuidado Vale, están por aquí eh, están en largo, han colocado un muro de hielo. Este muro que es el tulio, no? Pero, por que sale apuntando ahí? Si, me van apuntando, disparando. Eh, no se, yo no voy con la de los muros. Ah, entonces esta debe ser. Vale, dos muertos. Has vengado. Ah no, no me has vengado. Pero donde esta tío? En larga, allí campeando había un par. Bienvenidos al infierno. Ahí lo tienes, a la izquierda. A la izquierda, ahí, ahí, en la izquierda. Quedan 10 segundos. Ah, tío. El aliado lo ha matado en el portal. Bueno, al ser de portal. A la elis, chaval. Qué asco. Qué asco que hay un lanzacohetes en el elis. GG boys. Pobre hombre no ha tenido ninguna oportunidad. Oye, a 5 de vida, ni de coña, me quedo ahí con tiros. O sea, aparte, si me lo hiciste. Eh, no te digo que sea culpa tuya. Aparte, si. Pero que el lanzacohetes da mucho asco. Eso es un hecho. Hombre, eso sí. Pero vale, tened en cuenta que es... Tú imagínate ser ese hombre. Ahí, piqueando por la puerta. De repente te ves, esconde y de repente... Sí, y le dicen... Ese tío está a 5 de vida. No nos moverán. Imagínate. Qué trauma. Qué trauma, macho. Están aquí. Enemigos a la vista. Veo a un enemigo. Enemigo detectado. Soy... Impresente. Muere. Pide el universalista. Diana. Uno menos. Mirad y aprended. Me cago en la puta esquina de los cojones. Me quedé bloqueado contra ella. Pues nada. Me he cargado dos, pero aún queda uno más. A ver, quedo más. Están dos, pero... Tú eres este. A ver que te intento guiar. Eh, ahí está el portal. Estaba ahí detrás de las cajas del portal. Vale, ya no está. Eh... Seguramente estén las termas. Coger arma, coger arma. Están ahí. Ah, no. Es que no se puede eliminar. Solo queda un disparador. No, tío. Estamos tontos, ¿o qué? A ver si quedaran ahí todos rayados. A ver si quedaran ahí todos rayados. No, tío. Está en A. Si lo sé, se siente está en A. No está allá. No, cabrón, está ahí en la esquina. Cuando baño, no es. Justo si os asoma cuando estoy ahí en medio todo. No está en A, tío. Está en A, tío. No está en A, tío. No está en A. No está en A, tío. No está en A. No está en A, tío. No está en A. 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 desde que se siente desde que se siente desde que se siente va a robar viene por aquí y 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 pero no se ha muerto tío, con el retroceso esperado le ve en la cabeza. Cuidado, cuidado. los dos en el torso y unas piernas. Es que nadie le ha dado un tiro a ella. Están en B. y 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 ya que le he metido varios tiros me ha matado el otro, claro que una ulti me parecía raro que no hubiese visto yo nadie y perfecto y 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